A la luz de lo que tienen para contarnos las personas que están aquí sentadas detrás mío, pero este encuentro tiene además un lado B que pone en juego sus experiencias y su idea de lo pequeño. Todos los que estamos acá no tenemos del todo claro qué quiere decir elegir lo pequeño, por qué es una nueva habilidad. En el medio vamos a tener un recreo con excelente café, pero les pido no se vayan, vuelvan, para eso vamos a hacer luego un pequeño experimento. Bueno, quienes tenemos acá tenemos un panel realmente de lujo que voy a pasar a presentar. Vamos a ir de norte a sur. Nos acompañan hoy Alejandra Estrada. Alejandra dirige aquí en Colombia, en la región de Antioquia, en el municipio del Retiro, un periódico que ustedes estuvieron leyendo, veo, que es el periódico Monte Adentro, que forma parte de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, una organización que además de este nombre tan hermoso, tiene por centro, por corazón, una biblioteca en la que yo, hasta donde yo pude ver, suceden cosas increíbles. También está con nosotros, y voy a aclararlo, porque es muy importante, no Nicole Costa, sino Joana Pires, que forma parte del Museo Dupaco Frevo, de la ciudad de Recife, en el norte de Brasil. Y lo que esperamos que nos cuente Joana, es cómo hace un museo para atrapar algo de la gracia, de un paso de baile, o de una música, porque ustedes saben, el Frevo es una música popular, nacida en las calles, en tiempos de carnaval, en Recife. Yendo un poco hacia el sur, nos encontramos con Carla Pinochet Cobos. Carla no trabaja en un museo, pero tiene a los museos entre sus temas de estudio. Carla es antropóloga, es antropóloga por la Universidad de Chile, y doctora en Antropología de la Cultura, corregime si me equivoco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y su último libro, que voy a aprovechar para promocionar, que es este, y que se llama Derivas Críticas del Museo en América Latina, trata sobre dos museos que yo considero muy importantes para la temática de esta mesa. El Micromuseo de Lima, Perú, y el Museo del Barro, de la ciudad de Asunción del Paraguay. Y yendo aún más hacia el sur, nos encontramos con mi amigo y colega Sebastián Bosch, que es responsable del Museo Gallardo de la ciudad de Rosario, la ciudad argentina de Rosario. El Museo Gallardo es un museo de ciencias naturales que hace no mucho tiempo vivió una transformación drástica y a mi juicio fantástica, y creo es uno de los espacios museográficos más interesantes del país del que provengo. Sebastián, el chino, tienen mucho que ver con esa transformación, y sobre eso supongo nos van a contar. Y luego, bueno, yo les voy a contar un poco sobre Ferro White. En realidad esta mesa, tengo que confesarles, no arrancó acá. Hicimos trampa. Hace algún tiempo, hace algunas semanas, yo les escribí a ellos un poco desesperado, porque no entendía bien de qué iba este encuentro, y les formulé una serie de preguntas. Una serie de preguntas para enloquecerlos, que pienso hacérselas también a ustedes, para establecer a través de esas preguntas, un poco desaforadas, el marco de nuestra conversación de hoy. Decía mi primer correo. Lo primero que se me ocurre preguntarles, porque no me sé responder, es que entiende cada uno de ustedes por pequeño. Pequeño es lo próximo. Pequeño es lo particular. Pequeño es lo que pasa inadvertido. Lo pequeño alude solo a relaciones de escala, o también a relaciones de poder. Y al mismo tiempo, si elegir lo pequeño resulta, tal como afirman los amigos del Museo Reimaginado, una nueva habilidad. ¿Para qué sirve dicha destreza? ¿Qué permite lo pequeño que lo inmenso no? ¿Qué atributos podemos asociar a los proyectos, las acciones, las alianzas que consideramos diminutas? ¿Lo pequeño es permanente o efímero? ¿Singular o múltiple? ¿Sólido o volátil? ¿Es inmóvil o pura velocidad? ¿Lo pequeño existe aislado de lo grande, o por el contrario, cada una de estas dimensiones no deja de constituir secretamente a la otra? Por último, si elegir lo pequeño como criterio de gestión de un museo demuestra, en definitiva, ser útil, si esta supuesta nueva habilidad rinde al fin sus frutos, ¿se puede entrenar? ¿Cómo ejercitar el músculo de lo minúsculo? Son muchas preguntas, y tal vez no esté en nosotros responderlas totalmente, pero creo al menos señalan, como les decía, un marco para lo que vamos a escuchar a continuación. Dicho esto, y también de Norte a Sur, vamos a comenzar con las experiencias convocadas. Hola. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Voy a empezar por contarles sobre el contexto. Lo más importante de este proyecto es explicar ese contexto. El periódico sucede en El Retiro y para El Retiro. El Retiro es un municipio que queda a 45 minutos de Medellín solamente. Es como uno de los municipios más queridos de la clase alta de Medellín. Y sin embargo, van a escuchar cosas como la siguiente. Tenemos un alto índice de analfabetismo. El 7% de la población es analfabeta. Somos más o menos 20.000 habitantes, 10.000 de los cuales viven en la zona rural y los otros un poquito más de la mitad vive en el casco urbano. La mayoría de los adultos no terminó la primaria. Estamos hablando de un entorno... Ay, pon por favor mi presentación para que miren el paisaje. Me interesa que miren como el paisaje, las personas, más o menos de qué estamos hablando. Bueno, igual voy a seguir. Estamos hablando de una población, un municipio de vocación rural, agrícola, con también unos problemas. Si escucharon a Juan Luis Mejía esta mañana y también a las declaraciones del Museo de Memoria Histórica. Me ayudaron un montón porque este es realmente el contexto del periódico y de la biblioteca. Hay violencia intrafamiliar, abuso sexual a menores, ludopatía, alcoholismo, suicidio, hay mucho suicidio en el retiro. ¿Ya dije ludopatía? ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, más o menos entendemos de qué estamos hablando. En este lugar, hace más o menos siete años, diez, llega al Laboratorio del Espíritu con una biblioteca y llega con unos programas maravillosos de lectura, escritura, lleva a los niños a conocer el mar. Esto a los extranjeros a veces no les queda muy claro la relevancia, pero para la mayoría de los colombianos conocer el mar, pues el mar queda muy lejos, es sumamente costoso y a mi jefe todavía la paran en el retiro. Señoras como, ay, yo conocí el mar gracias a usted, y ya gente con niños, ¿no? Y todo. Bueno, hablemos un poquito de ese periódico, que es realmente por lo que estoy aquí. El periódico apunta a este lugar, a estas personas, sin olvidarse de estas problemáticas que les conté. Entonces, tenemos como unas líneas que tratamos de cubrir, que son, digamos, la ecología, por ejemplo. Nos interesa mucho hablar del agua, del suelo, de las semillas, de la agricultura, restauración ecológica, versus reforestación, por ejemplo, es un tema. Nos interesa mucho la literatura. La literatura antioqueña se está perdiendo, se está olvidando, nosotros tenemos una tradición antioqueña de literatura muy fuerte, muy particular, ahí la tratamos de rescatar. tenemos un componente muy importante y es que, es decir, nosotros percibíamos que era sumamente importante como, es algo que tiene que ver como con el autoestima, como con querer mucho ser lo que se es. Este es un país que le ha dado la espalda al campo de una manera descarada y era como decir, bueno, no, es que ser campesino es lo mejor del mundo. Usted tiene en sus manos una mega diversidad, tiene además la canasta familiar del país. Siga siendo campesino, no se vaya, porque además estamos ante un vaciamiento del campo aceleradísimo, ya vimos por qué, pero eso continúa. Entonces, todo apunta un poco a eso, como a, mire qué belleza este árbol que está ahí, sabe qué es lo que sucede con ese árbol, el colibrí, sabía que el colibrí es esto, aquello, este que lo visita. Estamos hablando de comunidades que viven a dos horas o tres del casco urbano y entre ellos también viven muy lejos. Entonces, hablamos, hay un componente muy importante de ir a entrevistar, ¿no? como, entonces se conocen, como, ay, este vecino, ay, yo la he visto en el pueblo, ¿no? y es lo que más gusta, como, ay, vistía a Lázaro, salió ayer, no sé qué, es un componente que nos interesa muchísimo porque es como un reconocimiento. Y hay otro que es bastante difícil de tratar, pero es al menos empezar a poner las cartas sobre la mesa, sobre todas estas cosas de abuso sexual, suicidio, crímenes por intolerancia, es más difícil, pero bueno, ahí vamos. algo muy importante es la distribución, es dificilísima porque de verdad son dos horas en trocha, entonces lo que hacemos es que el municipio se divide por veredas y siempre se reúnen las juntas de acción comunal a resolver sus propios problemas y ahí es cuando repartimos el periódico, pero lo más chévere, lo más lindo es que ese día planeamos otro encuentro que le decimos las tertulias, son nocturnas, yo creo que ya vieron algunas fotografías, prendemos fogata, llevamos chocolate, leemos el periódico en voz alta porque nos interesa, nosotros sabemos que no vamos a resolver muchos problemas de fondo, pero estos encuentros son increíbles, queremos que le pierdan la pereza a coger cosas escritas, a familiarizarse con la lectura, la mayoría son analfabetas funcionales en el sentido en que realmente no llega nada, es decir, yo tengo personas que me dicen no, es que lo único que yo leía cosas era en el periódico que llegaba en vuelta a la panela, la panela son como, no sé si saben, son como unos pedazos de caña, bueno, entonces es un poco como una familiarización, como una cosa ahí como de conversación, una cosa muy sencilla y llegando un poco como al tema que nos convoca, es que yo siento que este es un proyecto como hiper contextualizado, donde si tocamos temas que a todos nos competen, todos hoy tenemos temor de la contaminación de las aguas, temor por la erosión, por la deforestación, pero los tratamos de una manera muy muy local, tan local que ese periódico pues es de gran interés para los guarceños, que es el gentilicio del retiro, pero para otras personas se convierte casi como en un artículo de National Geographic, como, wow, esta gente como vive y lo que dice y como habla hiper contextualizado, hay algo que me gusta mucho, pues no somos un museo, somos también un medio de comunicación, estamos también muy interesados por modificar algo, como por intervenir ahí en algo, de alguna manera de la que se pueda, pero me gusta mucho es que no nos estamos como dicen acá inventando el agua tibia, como que no es como wow, qué solución tan increíble, no, es un periódico, o sea, es una cosa que lleva en la humanidad ya varios siglos, pero que nos resulta sumamente eficiente para lo que queremos, o sea, tal vez un museo acá no serviría de nada porque esto es como una réplica, muchas familias lo coleccionan, se lo llevan para la casa, algunos miran cositas, mientras se toman el tinto y es una manera como de insertarnos ahí, tiene todo que ver con la dignidad, afortunadamente, insisto, asistieron a las charlas de hoy porque si no me quedaría muy difícil transmitir lo que significa para una comunidad rural colombiana recibir algo absolutamente digno, bonito, bien hecho, con todo el cariño, con los mejores fotógrafos, mezclamos también, tratamos de mezclar autores, entonces yo acá tengo autores que son, digamos, como farándula local, el Quino Obregón, Julián Estrada, no sé qué, los extranjeros ni idea, pero aquí son escritores y llevamos ya un año recibiendo artículos de los campesinos y eso, o sea, recuerdo que cuando llegó el primero yo me puse a llorar porque ya sé que nos esperan, ya sé que existimos, mira, me pongo, porque es que y era muy bonito porque eran describiendo la historia de la vereda que es la cosa más linda porque es muy sencillo, es, mire, así comíamos y ya comemos así, así, y es una cosa así como hermosa, ya ha sucedido con tres veredas, fuera de eso ellos escriben en comunidad, entonces es como, sí, tiene mucho de disidencia porque son otros escritores, ¿no?, combinados con los de siempre y funciona, funciona muy bien, ahí lo van a ver, el de la vereda Nazaret es un artículo escrito por ellos, estoy muy largo, qué pena, bueno, y hay algo de tangencial que también me gusta y es como sentir que estamos ahí y nadie más nos escucha y a la ciudad no le importa y tal vez al país tampoco, pero ahí estamos, y yo a veces siento que es un poco como los agutíes o las arigüeyas que van enterrando ahí semillitas y que ni saben que el bosque en el que están fue por otras semillitas que sembraron y me gusta pensar que es eso, ¿no?, que estamos ahí, que no, sin pretensiones tampoco, con muchas ganas de establecer una conversación muy tranquila, obviamente este congreso plantea muchas preguntas acerca de cómo acercarse sobre la pureza de las comunidades, ¿no?, sobre esa es prístino o qué o cómo nos acercamos, de qué manera, hasta dónde, tienen ellos algo para decir, nosotros porque llegamos allá, pero yo pienso que acá hay una dinámica muy honesta al menos y como muy tranquila. Yo creo que más o menos así. Bueno, cierro. Gracias. , ¿no? Aló. no, 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 Quiero que ustedes consigamos. Creo que va a tener una traducción tranquila también. Vamos a comenzar con la presentación. ¿Alguien aquí conoce el Frevo? Un, dos, creo que tres, cuatro personas. Cinco, seis, voy a contar tanto. No me atrevo a bailarlo. Yo trajo un video para después, en el final, si tuvimos un tiempo, yo trajo un poco para que otras personas también tengan la oportunidad de conocer. Yo voy a presentar el Paso del Frevo. Soy de la gerencia de desarrollo institucional del museo. Yo vine de Recife, una ciudad en el estado de Pernambuco, en el norte del Brasil, que, en realidad, el nuestro problema de autoestima es un poco opuesto. Digamos que o recifense, o morador de Recife, él sofre, en realidad, de una enfermedad llamada megalomanía. Él tiene manía de grandeza. Él se acha mejor en todo. Es un absurdo. Y tiene manía de cosas grandes. Él dice, ah, no, el mayor shopping de América Latina o mayor avenida en línea reta de América Latina. A gente ya ostentó ese título. Y la situación es tan gritante que existe una anécdota que cuenta que, en el periodo pós-colonial, la madre de un escritor, cuando soube que él iba a morar en Europa en un determinado momento, llegó para él y dice, Él dice, mi hijo, llegando lá, no cuento a nadie que usted es pernambucano. No se debe humiliar a nadie. A gente tiene tanta manía de grandeza que a gente acha que los dos ríos de la ciudad, el Capibaribe y el Beberibe, se juntan y forman el Oceano Atlántico. Entonces, solo para ustedes entenderem el sentido de la autoestima. Entonces, es en esta ciudad, un poco distante de Medellín, que está el Paso del Frevo. Y, apesar de toda esta autoestima, creo que muchos de ustedes nunca se quer ouviram hablar de Recife. Entonces, creo que el concepto de pequeño y de grande es muy complejo. Y creo que este compartimiento da para ustedes una idea de como estamos hablando de una cosa meio complicada. El Paso del Frevo es un prédio, un equipamiento de la Prefeitura de Recife, administrado por una organización social, sin fines lucrativos. Entonces, tiene un modelo de gestión diferente. Es un prédio muy bonito, de cuatro pavimentos. Tiene salas de exibición, tiene escuela de danza, escuela de música, estúdio, rádio. Entonces, es un espacio muy complejo. Y es un equipamiento que es la casa de un patrimonio de la humanidad, que es el Frevo. Es un patrimonio inmaterial reconocido recientemente por la Unesco, que tiene una historia muy recente en la historia del Brasil. Tiene una historia vinculada a un periodo de pós-escravidão. Entonces, es una expresión cultural que viene del pueblo negro en un momento de... Libertación es una palabra muy cretina, decir libertación. Pero en el momento en que el pueblo negro es liberado para ocupar las periferias de la ciudad, vive contextos de desigualdad social muy intensos, y de disputa por el espacio urbano, surge el Frevo. Esa expresión que empieza de una interacción entre un capoeira y otro, una briga con la sombrilla como siendo un instrumento de disputa. Y ahí, el Frevo es el resultado de este proceso. Es una danza, es una música, es una poética también. Es una explosión de sentidos, yo osaría decir. Y ocupa las ruas de la ciudad de una forma muy potente, especialmente en el carnaval. Y es una referencia cultural para la ciudad de Recife, que fue, inclusive, assumida por poderes públicos, por la prefeitura, por el gobierno, como siendo una herramienta de identificación y de divulgación de la ciudad, de divulgación turística. Al paso del Frevo cabe esta misión... Yo hice la presentación en inglés, porque me pidieron para hacer la presentación en inglés, y sabía que podía hablar en portugués. Pero, al paso del Frevo cabe esta misión, que es muy pretenciosa, es grandiosa, que es consolidar el Frevo como una referencia cultural nacional e internacionalmente, y contribuiendo para salvar a guarda de las prácticas, de las representaciones, de las expresiones del Frevo, y respetando la diversidad de grupos, comunidades e individuos. La diversidad es un concepto que, para nosotros, es muy importante. Y el Frevo, a pesar de tener su apoteoso en el carnaval, es un sistema de producción que funciona el año todo. No trabajo de costureiras, artesanos, produtores, compositores, músicos, danzarinos, yo no traduzí ahí foliones, que sería tipo party goers, no sé, porque para nosotros el folión es un concepto muy específico del carnaval, las personas que festejan el carnaval, y los pasistas, que son los danzarinos del paso del Frevo. Vale decir que el paso del Frevo, el nombre de la institución, viene de Palas, de Palacio, pero para nosotros funciona mucho más como una casa que como un Palacio, no tiene esa perspectiva tan ostentadora. Es, en realidad, un sistema de personas. Es una expresión que camina del individuo para la coletividad, tiene su fuerza en la multidación, y, a pesar de tener su fuerza en la multidación, se valoriza en el pequeño, en la presencia de cada una de las personas que van para la calle, que se fantasían, que construyan, que crean sus propios pasos del Frevo. Cuando nos recebemos personas en el museo, nos preguntamos si sabe de la Frevo? Todo el mundo dice que no. Hasta los recifenses dicen que no saben de la Frevo, porque, a veces, es una pirueta tan... Es una danza tan ostentadora, diría, pero, en realidad, consideramos que todo el mundo sabe danzar Frevo. Se você ouve o Frevo e já começa a se levantar um pouquinho, ou, a veces, es una vez que se mueve el dedito, ya está danzando Frevo. Es inclusión total. Y, justamente, en esta valorización del pequeño, del papel de cada uno, para la composición del todo, que está el nuestro trabajo, ¿verdad? Que está el nuestro trabajo, ¿verdad? Para exercer eso, a gente se muñe de dos conceitos guía, que son referenciais mesmo, que es el conceito de coexistencia, ¿verdad? ¿verdad? Através del diálogo y de la escuta ativa, y el conceito de movilización, que es a través de la experimentación y de la actualización constante. Es interesante para pensarmos, cuando fuimos llamados por el Museo Reimaginado para estar aquí presente, a gente ficou muy curiosos sobre el conceito de pequeño. Poxa, a gente se acha tão grande, a gente tem tanto orgulho dessa potencia que o passo é, mas pequeno comparado a o quê? E aí foi importante para nós esse diálogo que foi estabelecido anteriormente, porque foi possível perceber que nós compartilhamos um conceito de pequeño, que se conecta, que se costura, apesar das distâncias, inclusive das distâncias geográficas. Esse conceito, essa valorização do pequeno, ela é compartilhada, mesmo em contextos tão diferentes. Uma das reflexões que a gente fez é que as medidas padrão não dão conta desse valor, do valor que o pequeno tem. Muitas vezes a gente, os resultados do nosso trabalho, ele não se adequam a uma lógica de mercado. E fica difícil de você dividir, compartilhar, digamos assim, em números, a potencia da repercussão desse tipo de trabalho. Mas, às vezes, a força está aí, porque, na verdade, é um contexto que os números não dão conta. Então, o que vai dar conta disso? Os relacionamentos, as pessoas. Então, acho que vale pensar nesse comparativo, sempre constante, com o grande. O grande que oferece um olhar generalizante. Às vezes, esse generalizador, ele simplifica demais, ele superficializa demais. E aí a gente acaba tentando desmantelar o generalizante como uma forma de atuação ativista mesmo, de lutar contra essa simplificação e, principalmente, de reconhecer as diversas subjetividades, que eu acho que é uma das potências que esses pequenos projetos têm. Então, eu não vou me deter muito nas programações, nos exemplos do trabalho. Quer dizer, vou tentar não me deter. Mas, enfim, a gente utiliza esses conceitos, esses dois conceitos que eu falei anteriormente, como guia. Mas tudo isso só é possível através do ativismo. O ativismo é a nossa orientação de trabalho. A gente se considera ativista do frevo e da cultura. E aí, esse ativismo tem que estar presente no nosso dia a dia, porque a gente acha que é a única forma, na verdade, de cumprir com uma função social mesmo e de responder a demandas da sociedade. De reconhecer a importância de diversos grupos que fazem o frevo, que fazem a cultura e que fazem o que... Todo tipo de produto que as instituições museais guardam, todo tipo de tesouro que as instituições museais trazem e apresentam para o público é feito por pessoas. Então, reconhecê-las é o nosso papel. E aí, no nosso dia a dia, a gente busca fazer referência a alguns grupos específicos, que são temas, mas também são protagonistas da nossa programação, do nosso dia a dia, da nossa história. E aí, a cultura, o conhecimento, a celebração do protagonismo negro, já que o frevo é negro, ele tem essa história negra, mas muitas vezes essa história foi apagada, muitas vezes as pessoas não identificaram o frevo como sendo uma expressão de um grupo racial também, sabe? Tendo uma história racial. E aí, trazer a cultura negra para o nosso dia a dia é uma forma de colocá-los como pessoas que detêm a voz, que se apresentam e que falam a sua história ali também. E é isso que a gente faz de diversas maneiras, mediação, apresentação cultural, a gente recebe grupos de capoeira, workshops, enfim. A questão de gênero também é uma questão que é muito cara para nós, muito importante para nós, tem um valor muito claro. E aí, nessa preocupação, a gente busca trazer à tona a memória das mulheres, a história das mulheres que foi tão apagada e que muitas vezes não é referenciada nos espaços institucionais. A gente busca fazer de tudo, desde o workshop sobre atendimento ao público com recorte de gênero, fazer uma chamada de programação, a programação do passo é montada com a chamada aberta ao público constantemente, então a gente já fez chamada específica para grupos e artistas que valorizam o protagonismo feminino, enfim. E aí a gente busca tratar a questão do gênero como uma questão também que é uma questão da cidade. A acessibilidade nos museus ou nos espaços museais, nas instituições culturais, a gente tem um programa que se chama Frevo no Museu, ou Todo Mundo no Museu, Everywhere in the Museum, que é um programa justamente dedicado para pensar a questão da acessibilidade nas instituições culturais. O passo é coordenador do Fórum Permanente de Museus Acessíveis na cidade do Recife e busca se desafiar também, porque não vale dizer que a gente é um exemplo completo de acessibilidade. Acho que é uma questão que as instituições culturais precisam abordar melhor. A acessibilidade de todos a todos os conteúdos, para que as pessoas possam acessar independentemente, não só através de uma mediação, mas independentemente dos espaços. A gente se coloca nesse lugar de desafio mesmo, de entender que a gente não oferece o melhor contexto, mas que estamos tentando construí-lo juntos. E isso tudo é feito a partir de algumas estratégias que são fundamentais para a gente. Uma das estratégias seria a valorização da memória e o reconhecimento da história como sendo base para a gente pensar o presente. E isso está presente no dia a dia da nossa programação. Esse é o Centro de Documentação do Passo. É um espaço dedicado à pesquisa, a construir um programa de acervo voltado para a cultura popular. E, especialmente, a uma nova compreensão do conceito de pesquisador. Para a gente, essa é uma estratégia muito... Ui, pulou. Ui, gente. Ai, está voltando. Agora, pronto. É uma estratégia muito importante. Esse é o Encontro de Pesquisadores do Frevo, Conference or Encounter. É um evento que acontece anualmente no Passo. Vai acontecer agora em novembro. O tema desse ano é Frevo é Política. E a gente tem uma compreensão de que o conceito de pesquisador, ele precisa ser amplificado. Para a gente entender que, muitas vezes, o conhecimento das camadas mais populares da população, a visão de mundo das camadas mais populares da população não é valorizada e se opor a esse contexto, é uma das nossas formas de ativismo. Então, a gente compreende o pesquisador como sendo qualquer pessoa que produz Frevo. Uma costureira para fazer uma fantasia, ela precisa pesquisar, ela busca referências. Um porte-estandarte para exercer seu papel num desfile, num cortejo, ele busca referências. Então, o pesquisador, para a gente, é uma pessoa que produz na cultura popular. E, para dar conta disso, se o Frevo é cultura popular, para dar conta disso, a gente precisa também se abrir, sair de um lugar de conhecimento formal. Então, uma parte da inscrição para o encontro de pesquisadores é feita oralmente, porque existem pessoas no nosso contexto que não dominam a linguagem formal, não conseguem fazer uma inscrição para um encontro como esse, com uma conferência como essa, tradicional. Então, a gente recebe essas pessoas e faz a inscrição delas oralmente. Então, assim, esse tipo de ação, na verdade, é a estratégia que a gente encontrou para sobreviver, para dialogar de uma forma mais intensa com essa comunidade e para falar com o pequeno produtor, com a pessoa que faz a expressão. E aí, formar audiências através de uma programação qualificada, ocupar as ruas, fazer com que as pessoas entendam o espaço urbano como sendo um espaço de conexão entre grupos sociais diferentes, é internacionalizar o frevo, conectar o frevo com o jazz, com a, digamos assim, com o tango, com o fado, tirar o frevo desse lugar de world music ou folk culture, fazer a gente perguntar o que é world music, o rock também entra em world music, a gente precisa repensar essas caixas. E a educação como sendo uma estratégia para a gente de transformação, pensar o frevo como um conteúdo mesmo. Para finalizar, eu acho que a gente cria essa tag de palavras que são referência para a gente e que fazem parte do nosso dia a dia, mas eu acho que vale trazer à tona que hoje em dia está ainda mais clara a importância do trabalho que a gente vem desenvolvendo pelo período que o Brasil vive. É um período em que a gente precisa alargar e às vezes reconstituir o sentido de democracia. É um período em que exibições, exposições de arte estão sendo censuradas, em que professores universitários estão sendo silenciados, filósofas feministas estão sendo silenciadas no Brasil. E aí é um período em que a gente precisa pensar se as instituições que vivem essas instituições e as culturais entre elas vivem esse processo de crise de representação. A gente tem que pensar a crise de representação como sendo uma oportunidade mesmo, uma oportunidade de a gente se fazer digamos assim, espaços para dar conta não, mas para pensar a complexidade humana e vozes, a voz, digamos assim, da diversidade. Eu penso que esse momento de desafio é na verdade um momento de oportunidade. E aí eu ouso pensar na verdade que o pequeno é o caminho para isso. Então como nos considerar pequenos se temos atuações tão grandiosas e responsabilidades tão grandiosas? É isso, obrigada por vocês aqui compartilhando com a gente. se oi? Sim. Bom, depois de esta apresentação com, também, tão bonita as imagens, eu vou voltar literalmente a o pequeno e o mínimo que vão ser somente minhas palavras. O que traigo realmente é uma pequena reflexão desde o meu campo que é acadêmico, que é a universidade, verdade? E a experiência de haver conhecido vários museus, de investigá-los, de estar com a gente que os faz possíveis e gerar um par de herramientas conceptuales para um pouco problematizá-los. Eu espero que lhes façam eco desde suas práticas personales, desde suas experiências, certo? Cada um dos museus dos que vêm. Então, quero arrancar esta conversa justamente do hilo de mails que já foi comentado, verdade? no início da sesão. Era um hilo que tinha estas perguntas que Nicolás nos apresentou acerca de em que consiste o pequeno, a que o estamos asociando, quais são seus atributos e, verdade, quero fazer essa reflexão que é o pequeno no campo dos museus, ponendo atenção a uma operação que estamos fazendo que é a de convertir algo que suele ser um adjetivo, verdade? A pequenez, um calificativo, a uma condição sustantiva, algo que é o núcleo central da existência de um conceito. É a dizer, como adjetivo é uma anécdota periférica de uma coisa, verdade? Casi algo marginal, quando falamos de o pequeno como sustantivo, eu acho que passam algumas coisas que vale a pena poner atenção. Então, quando falamos de o pequeno como adjetivo, a pequenez, verdade? Se trata de um juício que requere sempre de um ponto de referência, é a dizer, o medimos respeito de algo mais. O sea, o museu pequeno se imagina a sí mesmo em referência, certo? Sempre respeito de outros museus, sem dúvida, mais grandes, sem dúvida, com mais presuposto, com mais equipos, etc. Talvez, justamente, envidiando aquilo que o museu pequeno não tem. En cambio, se é que pensamos o pequeno nesta condição que eu lhe disse sustantiva, é possível, talvez, deixar atrás estas varas de medidas externas, é a dizer, esta referência permanente para pensarlo em clave afirmativa, é a dizer, como um ponto de partida para o fazer. O que eu quero, então, é que pensemos o pequeno como uma escala própria, como uma escala autônoma. Então, esta pequena como adjetivo que busca nombrar o complexo de inferioridade que podemos chegar a ter, a deuda eterna, a brecha insalvable que está permanentemente amenazándonos como fantasmas aí. creo que o pequeno como sustantivo encontra o espaço para desplegarse na diversidade. Então, nesta seguidinha de mails que já se había comentado, justamente, veo como as distintas iniciativas que recurren a coisas que não são necessariamente museus ou que não têm necessariamente objetos, objetos materiales, para pensar e emparentar o pequeno com o não homogêneo, por exemplo, o local, o íntimo, o próximo, ou talvez a trama comunitária. Então, o pequeno pode significar muitas coisas. Eu quero que agora revisemos um par de conceitos justamente para poder pensar esta ideia do pequeno a partir de uma investigação que realicí eu, que foi minha tese doctoral, mas que eu acho que é sumamente expandível a muitos outros casos que, ou seja, podamos depois comentar desde as próprias experiências, que me permitiu distinguir que, a pesar de ser este concepto, a ideia do museu, a instituição museu, com todo o peso colonial que pode ter, com toda a carga moderna, metropolitana, que significa fazer um museu, quando dizemos museu, se nos vem a cabeça as grandes construções do siglo XIX, da Europa, então, trabalhar com esse conceito que, às vezes, nos queda um pouco grande, que é heredado, que é derivativo, então, o que eu posso ver é que, em sua genealogia local, em seu campo, digamos, latino-americano, o que encontramos é que há uma tradição significativa que está precisamente marcada por o pequeno. Vamos ver um pouco en que consiste isso. Eu acho que, se midiéramos o valor dos museus latino-americanos, perdónenme a generalização, sem dúvida, há muitas realidades aí, digamos, convivendo, vou ser bastante burda nesse traçado, mas, mas, se miramos, então, este valor dos museus latino-americanos desde as definições que nos otorgan, por exemplo, as organizações internacionais que definem o museu em função da esta mirada moderna, que eu disse, metropolitana, provavelmente todos e cada um nos vamos dar conta que nossos museus estão marcados por personales exíguos, pequenos, que não alcançam a fazer frente a todos os desafios, infraestruturas precárias que a veces se caen solas, que têm problemas de conservação, incluso de espacios, de almacenagem, para que dizer, encontramos que temos coleções pouco estudadas ou abertamente sem possibilidades de fazer investigação em torno a elas, ou não há políticas de adquisição para os distintos museus, etc. Eu acho que o etc. pode ser muito largo, não quisiera quedarme aí, mas justamente fazer um salto, é a dizer, perguntarmos por os museus latino-americanos mais além da carença, mais além do que não temos. Então, se conseguimos olharmos na própria escala, de lo pequeno como sustantivo, eu acho que o que vamos encontrar é que os museus latino-americanos han desbordado a definição occidental, metropolitana, metropolitana de lo que é um museu para convertirse em muitas outras coisas, verdade? Em coisas diferentes, talvez. Então, o que eu quero falar agora é sobre essa capacidade plástica que vamos a nombrarla com um conceito que pode sonar pomposo ou complexo, mas permítanme, que é a ideia do museu performativo. Vou me detenir em duas ideias sobre o que consiste o performativo para que un pouco podam entender a que me refiro e que é bastante mais simples do que suena com este conceito sem dúvida muito acadêmico. em primeiro termo, quando falamos de algo performativo, estamos apelando a sua capacidade de crear através da enunciación, é a dizer, do dizer. Demos, isto é um museu. Então, o que chamamos museu aqui, em estas tierras, provavelmente não cumpre com essa larga lista de elementos que han convenido estas instituciones internacionais, ou não podem fazer bem ou igual de bem todas as suas tareas, mas, quando, apesar de tudo, elegimos trabalhar em torno à ideia de museu como horizonte, como expectativa, ou como simplesmente algo que tensionar, então vemos que a noção se amplia, se expande, certo? E também permite designar outro tipo de prácticas que quizás em um escenário muito ortodoxo não permitiria, verdade, nombrar o museu. Então, performativo, em primeiro lugar, como essa capacidade de criar através do dizer, verdade? De a enunciación. Mas, primariamente, o performativo tem que ver com outra coisa também, que é aquilo que se constitui sobre a marcha, é a dizer, no exercício, sobre o hacer. Eu acho que isso é algo de que eu não tenho que falarles porque provavelmente todos vocês têm muita mais experiência que eu sobre o que significa isso e que é trabalhar em função dos imperativos do contexto, a dizer, as necessidades que vão marcando o dia a dia. Então, apesar de que talvez ten um origem determinado, vemos que são guiones curatoriales que se expandem, que se transformam, verdade? Vemos que são equipos que se miram a si mesmos e que vão entendendo sobre a marcha que é o que estão fazendo realmente, e reorientando suas expectativas e sua práctica, seu trabalho em função disso. Então, isso é o que vai cobrando forma neste museu performativo, não é? Lá de estar constituídos por um decreto que vai fijar as fronteras museais de uma vez e para sempre. Muitos museus latino-americanos justamente são museus abertos a esta trama não clausurada permanentemente em transformação que realmente trata de seguir a pista a uma sociedade que, bem sabemos os antropólogos e todos, que nunca é estática, nunca está congelada, mas que está em permanente mudança, é uma sociedade dinâmica. Então, esse museu aberto a esse museu com membranas que apareceu muito nesses conversas, tem que ver com isso, com um museu performativo no sentido de que pode seguir a pista a essas múltiplas necessidades que vai marcando o contexto. Então, vou dar um par de exemplos, sem dúvida há muitos mais, acho que seria bom perguntá-los também em medida de suas próprias práticas museais. Como o tempo é breve, vou indicar dois ou três. O primeiro, que são, efetivamente, os que trabalhei nesse livro, que eu não disse a Nicolás que ele seja promoção, tenho que aclarar o que foi o que foi que merece. É um museu de artes visuales no Museu do Barro, não sei se algum conhecê-lo, em Asunção, Paraguai. É uma experiência muito, muito enriquecedora, muito iluminadora, em muitos sentidos. Eu acho que é um bom caso para pensar esta ideia do museu performativo. Vou contar brevemente como seus origens. Hacer um museu foi a forma que encontrou um grupo de artistas e intelectuales na ascunção da época da dictadura de Stroessner, imagínense, que é a mais larga da América Latina. Ou seja, nesse contexto de hostilidade política, a forma que tiveram de construir um refugio, de construir um espaço para, eles chamam de respiración artificial, foi fazer um museu, um lugar de encontro, um pequeno sitio, onde, além disso, depositar suas próprias obsessões personales deste grupo de artistas, que eram, eles dizem também, de cazadores-recolectores. É a dizer, gente a que gostam dos objetos. Me imagino que a gente que está aqui também, que participa no mundo dos museus, é gente que tem uma pasão por os objetos muitas vezes. Pois bem, resulta que o entronque de essas distintas coleções que tinham de um modo muito intuitivo, muito sistemático, em uma primeira instância, os distintos criadores deste museu, vão dando lugar a este centro que vai entendendo o que faz na medida que esse museu comece a existir. Primeiro, temos uma coleção de arte urbano, dos sectores, digamos, burgueses da sociedade, por dizer de alguma maneira, arte contemporâneo, em distintos soportes e formatos, escultura, gravado, pintura, etc., que é como o primeiro germen do que depois vai ser o Museu Paraguai de arte contemporâneo. Esse é um grupo de objetos. Mas também, por outro lado, havia um segundo grupo de objetos que era o de as peças campesinas e populares dos povos, digamos, que existiam ao longo da zona rural de Paraguai. Então, tinham aí, obviamente, cerâmica de distintos tipos, mas também tecido, cesteria, etc. E um terceiro grupo de peças, que é uma coleção que, muito progressivamente, muito paulatinamente, este grupo de artistas vai recolhendo das comunidades indígenas que habitam em Paraguai, que é uma coleção, obviamente, de arte indígena. Então, na medida que esses objetos começam a coexistir, a convivir em um mesmo espaço, se vão dando conta que esse museu não é, senão, uma forma de ensaiar uma convivencia social alternativa a que existia em um Paraguai, como digo, marcado por uma dictadura que castigava a diferença de muitas maneiras. Então, de algum modo, esses três museus emparentados que confluem em um, se vão convirtindo em um laboratório de cidadania. O guião curatorial, que hoje em dia parece claríssimo, que dizem, é uma plataforma igualitária, para todas as expressões culturales que compõem a vida em Paraguai, não é um projeto que tenha nascido de antemão. Não é algo que tiveram claro que de algum modo o horizonte atrasar, mas é algo que vai emergindo justamente sobre a marcha. Então, me parece que coisas significativas desse projeto é que é um museu que muitas vezes deve desbordar as funções tradicionais de o que se entende por museu e ocupar tareas que não estão suficientemente desenvolvidas no território paraguai. Então, por exemplo, a vezes foram um museu universidade, em uma cidade onde não há carreiras de História do Arte de Antropologia e onde realmente há muito espacios institucionales para o pensamento crítico. Então, é um museu que começa a ocupar uma tarefa formativa acadêmica significativa. Em outras ocasiões, o Museu do Barro ocupa uma função também de comissão política, quando se dan conta que a singularidade da expressão artística dos povos indígenas implica também não somente o resguardo de sua forma simbólica estética, mas também implica garantizar-lhes seu direito a diferença. Na Dictadura de Stroessner houve uma política sumamente clara de um etnocidio indígena, então, o museu nesse minuto se convierte em uma das vozes mais articuladas e mais coerentes para defender esse direito da diferença, que não é somente em torno a uns objetos, mas em torno a uma forma de vida. Outra coisa, acontece que esse museu às vezes se convierte em galería comercial, quando se tira em conta que as mulheres que produzem as peças campesinas de barro que constituem seu nome, precisam também procurar uma subsistência, então eles criam um almacén onde geram um mercado para, obviamente, os sectores burgueses, que têm outra capacidade adquisitiva, que lhe permite um ingresso que faz possível manter essa capacidade de produção de forma autônoma, de forma creativa, que já tinham os sectores campesinos e populares. Então, são exemplos muito rápidos, mas o que quero dizer é que é um museu que talvez não comece com esse checklist de todas as coisas que poderia chegar a ser um museu metropolitano, e, sem embargo, é outras coisas também. É um museu que se expande, que estabelece satélites para as áreas que não são tradicionalmente museais, mas que estão orbitando o que significa o trabalho cultural. Um segundo exemplo seria o Micro Museu de Lima, Perú. Não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer esse projeto, liderado por Gustavo Bundix, um curador. É fácil concluir que o Micro Museu não é um museu, justamente porque não tem edificio, que parece ser um requisito muito indispensável de o museal. Eu acho que o que mais toca a alguém é que há um museu sem espaço físico. Eles defendem pelo contrário que um museu é uma coleção e um projeto crítico. Cinco minutos, perfecto. E, bom, ao escolher chamar-se desta forma museu, precisamente pequeno, Micro Museu, então a iniciativa vai explorar as potencialidades do que pode significar o museu em sua dimensão mais móvel, mais itinerante, mais dinâmica. O museu, o micro museu se vai instalar às vezes em casonas derruídas, às vezes na rua e às vezes em grandes museus, em centros culturales de renombre, etc. Vai desenvolver uma série de estratégias visuales que lhe permitem transitar e questionar as jerarquias entre, por exemplo, o culto e o popular, entre o industrial e o artesanal, entre o prehispânico, o moderno, o colonial, o globalizado, todas as distintas capas que hoje em dia compõem a vida contemporânea em Lima. Eles, por exemplo, não vão trabalhar com a ideia de artistas e artesanos, vão dinamitar essa brecha, essa jerarquia para falar sempre de artífices. São como pequenas estratégias que estou replicando muito rapidamente. Por exemplo, não querem ser um museu de arte, apesar de que tenha uma coleção de arte contemporânea realmente impressionante, mas um museu de cultura material, o que significa que colocam a convivir em uma mesma exposição peças industriais, peças artesanais, peças do arte, digamos, que circulam no mercado limenho, etc. En fin, então, o que dá lugar a este projeto é justamente esta museografia, museologia promiscua, mezclada, mestiza, que nos leva a questionarmos um pouco o que é o que pode chegar a ser um museu. Então, nesse gesto performativo de elegir chamar-se museu a pesar de tudo, eu acho que este projeto reinventa o que pode ser um museu. Neste caso, o pequeno é socio estratégico de o flexível, de a velocidade. É a dizer, como tem este tamanho que permite moverse a contextos múltiples, também tem uma bateria de ferramentas que é muito portável. A expressão circo pobre aí adquire como um desenvolvimento particularmente productivo. Se faz muito, mas com muito pouco. Eu acho que a mais de alguns vai sonar um pouco essa expressão para seus próprios casos. Então, para terminar, pensar a través de este conceito suas próprias práticas. Talvez mais de alguns de vocês formam parte de um museu que é performativo em muitos sentidos, verdade? que não se pode negar as dificuldades e as carencias, escolher fazer desde este próprio hacer, desde este próprio ofício, em medida das necessidades. Aunque é um museu certamente pequeno, não é, nada poderia chegar a negar isso, não se vê aminorado por a existência de museus maiores. É a dizer, sempre vão existir os outros museus, os de outra escala. Mas é pequeno porque esse formato lhe dá flexibilidade para responder a os desafios de sua própria sociedade. É pequeno porque tem que chegar ali, onde um armatosto institucional resultaria inútil, verdade? E é pequeno, a fim de contas, para não perder nunca a medida do humano. É isso. Boa tarde. O museu é um constructo intelectual, um artefato cultural, como qualquer outra instituição que é produto da acção humana, se resolve num espaço e tempo determinado que condiciona e determina seu desenvolvimento, assim como seu perfil institucional. Existe em situações históricas, políticas, económicas e sociais concretas. aunque pensándolo um pouco mais, devemos evaluar a possibilidade de considerar que no siglo XXI o museu já não existe. Existe museus particulares, em contextos particulares, gestionados sempre por pessoas com perfis complexos e diferentes que mantêm com seus públicos, visitantes, audiências, invitados, comunidade, distintas relações de poder, quase sempre asimétricas. museus museus modernos nasce com uma profunda relação com a comunidade. É pensado e diseñado por uma comunidade determinada, bajo um paradigma determinado e a ideia de construção de uma comunidade deseada. Identidade deseada, cultura homogênea, interesses comuns. se pensamos na conformidade de museus que tem como objetivo consolidar un Estado-Nación, a comunidade, em termos de Anderson Benedict, é aqui imaginada. Uma vez imaginada, para alcançarla, o museu deve actuar de um modo disciplinador. O museu respondía então a um mandato, mostrar a comunidade imaginada por certo homogênea, a comunidades diversas e ignoradas. É aqui onde aparece o pequeno como sinónimo de heterogêneo. O espaço é sempre finito e em museus pequenos isto é aún mais evidente. Decidir sobre a utilização deste espaço e das acções que se llevan a cabo está determinado sempre por decisões políticas, por um sistema axiológico e por um marco epistemológico, entre outras tantas coisas. Os enfoques teóricos da nova proposta do Museu Gallardo responden aos estudios compreensivos de públicos, a entender estes lugares como centros culturales polivariantes, aos principios de inclusão e acessibilidade, museus participativos, desenvolve-se em museologia crítica e museus 2.0. Quienes integramos o equipo do Museu Gallardo, lejos estamos de entender este espaço como o artefacto da gubernamentalidade modernista, como o define Álvaro Fernández Bravo, quando se afianzou a estratégia de emplear a exhibição como um espejo controlado e estratégico da subjetividade colectiva. Intentamos desdibujar o principio de universalidade e a construção de um homem unidimensional, en alusão ao conceito de Marcuse e também ao de Bandana Shiva nos monocultivos da mente. De nenhum modo, os relatos que oferecemos tentam constituir-se como a verdade. O diverso implica pequenez. Entendemos que ser un museu pequeno é uma invitación a pensar processos de um modo crítico, en um espaço de disenso e consenso, um lugar onde as tensões aparezcan e não se desdibujem, uma célula com pretensiones de tecido e também uma fisura, não aquela que amenaza a solidez de algo, sino que simplesmente oferece outra mirada. O pequeno aparece aqui como uma invitação a participação de diferentes miradas. É paradóxico, mas já na metade da apresentação ainda não nos apresentamos. Somos o Museu Gallardo, dependente do Ministério de Innovação e Cultura da Provincia de Santa Fe. Creemos na construção colectiva de sentidos, nas comunidades que habitamos habitam e construem o museu. Estamos emplazados no centro da cidade. Compartimos o edificio com a sede do governo provincial e com o espaço de memória ex-servicio de informações. Calle San Lorenzo 1949, Ciudad de Rosário, Provincia de Santa Fe, República Argentina, América Latina, América, Planeta Tierra, Sistema Solar. Definitivamente um museu pequeno. O pequeno, quando não remite só a o espacial, resulta ser relativo. museu de Gallardo é só um pouco mais grande que a semilla de soja transgênica que exibimos dentro de uma vitrina na Muestra Pampa Global, onde contamos como o monocultivo de soja avança ano sobre o campo com o consequente desplazamento e desmejoramento da saúde de poblaciones, a perdida de diversidade cultural e biológica e a mercantilização de nossos recursos primários. Só um pouco mais grande que o fragmento de hueso de Guanaco com marcas de artefatos que nos permite dar conta que habitamos o território da atual Provincia de Santa Fe desde hace 8.500 anos. Um pouco mais grande também que a representação de um camello que nos permite na Muestra Isto não é um camello falar desde um museu de ciencias naturales da intervenção, desmantelamento, detenção, tortura e morte de alguns de seus integrantes de um complexo educativo durante a última ditadura militar em 1977 e relacionar-nos desta maneira com o nosso contexto imediato, o espaço de memória. Mais grande que o mate que compartilhamos com o negro ginés quando conversamos sobre a possibilidade de construir nossas oficinas com paredes de terra cruda e visibilizar assim uma técnica constructiva invisibilizada. Mais pequeno que o alcance desta obra que nos permitiu desenvolver talleres, conhecer gente e habitar um espaço mais saudável. Muito mais pequeno que a generosidade de quem compartilha que a generosidade de todos os convidados e com nós. Muito, muito mais pequeno que a Francesca, uma das nossas enormes visitantes que comparte junto a sua abuela suas tardes no museu. E seguramente mais pequeno que a paciência de vocês nesta apresentação. Obrigado. Obrigado. Para terminar, vou precisar para contarles que é Ferro White cambiar de pantalla ou sumar outra pantalla a esa pantalla. Vamos a passar a esta que é considerávelmente mais pequena. Así que se John me está escuchando por aí vamos a passar de uma imagem a a outra. Poderá ser? momento de incertidumbre. Funcionará isto? Esta é uma das ideias peligrosas das que nos falava Andrés Roldán no início da mañana. da semana. Obrigada. 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 Gracias. Gracias. Vamos a esperar un ratito más, pero si no podemos hacerlo sin imágenes. Vamos a hacerlo sin imágenes. Podemos hacerlo también. Un museo de las dimensiones del Parque Explora no parece ser el mejor lugar para ir en busca de las virtudes de lo minúsculo. Tampoco el lugar del que vengo. Como les contaba, yo trabajo en Ferro White, un museo que está ubicado en un puerto industrial, el puerto de Ingeniero White, donde todo es literalmente inmenso. Imaginen que desde la ventana de su oficina ven pasar, todos los días, buques que superan las tres cuadras de largo. Imaginen cómo sería que en el jardín de sus museos se levantara un castillo o que por el patio pasara un tren, muchos trenes cargados con toneladas y toneladas de grano. Imaginen un horizonte poblado de descomunales llamaradas quemando día y noche el residuo tóxico de uno de los polos petroquímicos más grandes de Sudamérica. Ferro White se levanta en un lugar así. Por eso quienes trabajamos allí, quienes nos ponemos el casco o nos calzamos el delantal para guiar multitudes o hacer saltar chispas en semejante sitio, tenemos que cuidarnos todo el tiempo para no ser aplastados por gigantes que la mayor parte del tiempo ni se enteran de nuestra existencia. Por eso hubiera sido mejor que nos convocaran para coordinar un curso de supervivencia, pero terminamos en esta mesa. Pero como muchas otras cosas, perdón, sin embargo Ferro White no es exactamente un museo pequeño. Ahí está la imagen, volvió. Y se va a volver a ir. No, 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 está... Bien. Muy bien, vamos ahora a ver esta pantalla, si la podemos ubicar en algún lugar. Si lo logramos, estamos ahí. Ahí estamos, muy bien. Bueno, yo les estaba contando cosas que no sé si podrán ver. No, no, yo lo voy a ir pasando. Les contaba de buques y de un castillo y de trenes, muchísimos trenes, y de llamaradas inmensas y de un pueblo petroquímico que es uno de los más grandes de Sudamérica. Y también les hablaba de quienes trabajamos en ese lugar, de los que nos ponemos el casco, como los chicos que participan de nuestros talleres, o el delantal, como las señoras que forman parte del taller de Serigrafía Aprende, o de los que guían, como Analia, que está acá en la sala, a multitudes escolares, o de los que quieren, como el arquitecto Polo Viedo, que ese sí es un arquitecto, hacen saltar chispas en nuestro museo, que se define como un taller. Y claro, también estoy ahí yo, aguantando los trapos. Sin embargo, Ferro White no es exactamente un museo pequeño. Podría decirse que es grande en algunos aspectos y pequeño en otros. O mejor, que es grande o pequeño de acuerdo con el punto de vista. Quizá el propio museo sea un instrumento propicio para transformar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Todo lo que tengo hoy para decir es esto. Que incluso un modesto museo como Ferro White es un dispositivo capaz de alterar nuestra percepción ordinaria de las magnitudes y de las escalas, de los volúmenes y de los pesos. Pero como muchas otras cosas, no realizamos este pequeño descubrimiento en un encuentro de museología, lamento decir, sino en la casa de un vecino. Porque no solo somos nosotros, los trabajadores de Ferro White, quienes nos sentimos frágiles y amenazados ante la inmensidad de los procesos que los titanes corporativos o su actual socio, el Leviatán Estatal, desatan en nuestro entorno. Son los propios vecinos de Ingeniero White quienes lidian, desde hace más de un siglo, con los vaivenes de esta historia compleja. Por eso, esos vecinos, trabajadores ferroviarios y portuarios, están aquí hoy con nosotros. No encontramos la manera de pagarles un pasaje a Medellín, pero ellos encontraron la manera de colarse en mi valija. Este señor, que les presento acá, se llama Carlos Di Chico. Carlos fue mecánico del ferrocarril y gasista a domicilio. Pero en sus ratos libres se las ingenió para desarrollar una singular afición por la historia ferroviaria. En su casa coleccionó libros, revistas y videos sobre el tema, pero además construyó una maqueta. En esa maqueta representó, en un espacio muy reducido, las locomotoras y las estaciones que tanto amaba, pero también a las personas que habitaban ese mundo. Un mundo que giraba alrededor del tren y que luego de las privatizaciones de los ferrocarriles argentinos, casi ya no existe. Entre esas figuras talladas en astillas de madera por una mano acostumbrada al manejo de otros pesos, está él. Nos gusta pensar que Carlos Di Chico se reinventó a sí mismo adentro de su maqueta. Y que ahí, su memoria de un mundo diferente y su esperanza de otros mundos mejores, resiste. Pero en la maqueta de Carlos, no está solo Carlos. Hubiera sido muy aburrido para él habitar en soledad su creación. Así que Carlos se llevó consigo a sus amigos. Este otro señor, que se esconde en mi bolsillo, se llama Roberto Conte. Y como Carlos, es otro miniaturista salvaje suelto en nuestro museo. Roberto, a quienes sus amigos llaman Bocha, trabajó toda su vida en el mar. Llegó a ser capitán de una embarcación. Y como no podía ser de otra manera, cuando se jubiló, en su casa construyó un barco. Más precisamente, un buque portacontenedores. La maqueta es asombrosamente verosímil, excepto por un detalle. Si se fijan, en cada contenedor, en lugar del logotipo de las transnacionales navieras, el buque de Bocha reproduce el nombre de clubes, almacenes, bares y sociedades de fomento del puerto de Ingeniero White. En lugar de Maersk, Ambrusud o Tritón, Miguelito, La Negra, Fermín. Como si de pronto, un negocio de barrio interviniera en el comercio de ultramar. En ese detalle extravagante, la miniatura deja de copiar esta realidad para proponer otra. Una en la que la distancia entre empresas y vecinos no existe o existe patas para arriba, al revés. En cierta forma, el buque de Bocha disuelve por el absurdo una idea a diario utilizada por las grandes compañías, cerealeras y petroquímicas, asentadas en nuestro puerto. A menudo escuchamos y leemos que los huitenses participan, a través de la presencia de estas industrias, del intercambio internacional de las riquezas. Postulado al que el modelista barrial, con algo de humor, parece responder haciendo de cuenta que sí. Como si con su réplica adulterada nos dijera, mira si de verdad fuera cierto. En lugar de Evergreen, Moll o Hanshin, Moralejo, Huracán, Huracó. Manuscritos diminutos, casi insignificantes. Esos nombres señalan hacia todo aquello que no da la talla. Hacia lo que no se ajusta a los estándares de medida y eficiencia y, por lo tanto, queda situado en los bordes del gran cálculo. Es decir, en los márgenes de la lógica uniforme que está en la base de la organización de los flujos de mercancías, energía e información del capital globalizado. Se dice que en las paredes y los techos de las casas más viejas del puerto de Ingeniero White, aún es posible identificar los materiales que traía consigo el gran Ferrocarril Sud. La empresa inglesa de trenes que estableció nuestro puerto allá por fines del siglo XIX. Chapas supernumerarias y maderas de embalaje utilizadas para improvisar casas que terminarían durando toda una vida. El dato es menos pintoresco de lo que parece. Desde el punto de vista de los actuales ingenieros de la industria, el casco histórico de Ingeniero White y en alguna medida su población entera representan una suerte de residuo. Un emergente que el presente desarrollo de la industria estaría en condiciones de suprimir. A pesar de ello, es difícil precisar cuánto en la vida de los habitantes de este puerto y en la propia existencia de nuestro museo, sigue dependiendo de esa misma habilidad furtiva. La facultad de operar con pequeños restos para establecer con ellos combinaciones inesperadas. A pesar de que muchos nombres provienen del pasado, el buque de Bocha parece cumplir una función anticipatoria. Se diría que es la materialización minúscula y por eso manejable de un pronóstico oscuro. Si este puerto sigue así, profetizan algunos, van a terminar mudando el pueblo a otra parte. Ubicado en un lugar central de la muestra de Ferro White, el buque vuelve visible la posibilidad de un futuro funesto que al mismo tiempo intenta conjurar, contener en su limitada existencia de objeto, como se encierra un genio maligno en una lámpara o en una botella. Allí, donde la voluntad de exactitud de los maquetistas profesionales tiende a reproducir la voluntad de dominio del pensamiento técnico sobre el mundo, la habilidad del bricoler convierte una destreza técnica en el fundamento de un acto de carácter mágico. El buque portacontenedores de Roberto Bocha Conte es el modelo a escala de un arca huitense del diluvio que ojalá nadie deba construir jamás. Pero quizá no sean solo las miniaturas de Conte o de Di Chico, sino el propio museo que las aloja, el que puede ser pensado como un dispositivo para conectar entre sí dimensiones que a menudo se nos presentan separadas. Quizá el museo pueda ser visto como una suerte de instrumento de navegación con algo de lupa y a la vez de catalejo, con el que mirando al horizonte miramos a la vez hacia adentro. Un artefacto para comprender que escala no es medida ni dimensión unívocas, sino capacidad de relación. La capacidad de revisar las jerarquías consagradas a la hora de contar el pasado, de analizar la coyuntura o de decidir sobre nuestro porvenir. Arremolinados en esa amalgama inestable que busca configurar nuevas formas de entender y practicar la vida en común, está Di Chico, está el Bocha, hay también por ahí una Eva y una Dan. Pero también estoy yo y supongo que también ustedes, estamos todos los que nos animemos a atravesar la puerta de este museo que no le cobra entrada a nadie, enanos y a la vez gigantes. Como dicen las abuelas, la casa es chica pero el corazón es grande. Muchas gracias. Bueno, hemos atravesado una serie de dificultades y estamos en el final del lado A. Valió la pena, me alegro que haya valido la pena. Vamos a abrir un momento a preguntas de parte de ustedes hacia lo que les hayamos contado. Podemos tal vez, si se puede John subir un poco la luz para vernos todos y no solo nosotros los que estamos acá. Pero bueno, este sería el momento para hacer algunas preguntas en referencia a estas exposiciones, para luego sí dar lugar al corte. Yo les voy a contar algo después sobre el lado B, donde ustedes pasan a estar en escena. ¿Preguntas? Estaba pensando muchísimo mientras hacían las presentaciones. Yo constantemente me pregunto ¿por qué es tan subvalorado lo pequeño? ¿Qué creen que es lo que hace que la gente siempre esté, no sé, pensando en grande? Y lo enseñan desde uno desde pequeño, que uno tiene que pensar en grande y alcanzar cosas grandes. Y creo que en el camino se pierde un poco la importancia de lo pequeño, que yo creo que es como el inicio de cosas que pueden ser grandes. Pero ¿por qué creen eso? ¿Por qué creen que la gente subvalora o la sociedad subvalora en lo pequeño? ¿Por qué o qué? ¿Por qué las sociedades tienden a subvalorar lo pequeño? Yo, así como a priori y muy rápido, y lo primero que se me cruza por mi cabeza es no generar una dicotomía entre pequeño y grande. Para mí es casi un posicionamiento absurdo, porque pasa esto, ¿no? Uno suele decir que las pequeñas ideas pueden llegar a ser grandes ideas. Y entonces, ¿qué? Volvemos otra vez a entrar en el circuito, ¿no? Si cuando son grandes a partir de pequeñas, habría que razonar otra vez por qué desestimar lo grande y privilegiar lo pequeño. Entonces, es un poco lo que decía Nico al principio. No creo que se elija tampoco lo pequeño. Es una cualidad que alguien le otorga a un otro. Y es una cuestión referencial también, ¿no? ¿Pequeño o grande con respecto a qué? Y ahí la discusión es casi bizantina o eterna. Así que me parece que yo ni siquiera haría esta diferencia entre pequeño y grande. Son cuestiones contextuales. Sí, creo que quiero retomar algunas de las intervenciones a lo largo de la jornada de ayer. Por ejemplo, de Elaine... No, no recuerdo. Ella hizo una intervención en la cual justamente mostraba cómo en el análisis de grandes cantidades de data se comprobaba que los, digamos, pequeños gestos, las pequeñas acciones tenían efecto. Y también apareció esta idea de cómo los gobiernos instan o, digamos, las grandes organizaciones están urgidas por demostrar números contundentes, ¿verdad? O sea, como toda esa escala. Y yo creo que de algún modo lo que se ha ido tejiendo, tramando en estos días de conversación es, por un lado, no esa oposición maniquea que puede llegar a invalidar o paralizar, pero sí comprender que algunas de las virtudes de lo pequeño quizás van en alianza con lo que aparecía en la intervención, por ejemplo, de Brigitte también, ¿no? De esta idea de lo complejo, ¿no? O de Elaine esta idea de enseñar los grises, ¿no? Explorar, y yo creo que eso, esa lupa, esa mirada detenida en las tramas contextuales, locales, que no son transferibles, ni intercambiables, ni simplemente generalizables, aunque yo generalicé muchísimo, pero más allá de eso, creo que es un valor. O sea, yo creo que esa diversidad, que ha resonado muchísimo en la intervención de lo diverso y lo pequeño, ¿verdad? Entonces, efectivamente, batallar contra la dicotomía, porque una cosa y otra no necesariamente están peleadas. Yo creo que son asuntos de escala, y esa escala tiene que ver con desde dónde estamos mirando las cosas. Y no tenemos por qué elegir, podemos mirarlas de distintos ángulos y, digamos, entender el valor de cada una de ellas en su propio contexto, ¿no? Eso. Yo creo que, históricamente, vivimos una tendencia universalizante, ¿no? De siempre buscar abordar o crecer perspectivas, ¿no? De valorizar las cosas a partir de un olhar universal que puede dominar todo. Y creo que, últimamente, vivimos este questionamiento con más clareza, ¿no? Digamos así, en diversos espacos del mundo. Y hay movimientos sociales que traen este questionamiento, ¿no? Tentando reconstruir valores, ¿no? De pensarmos en esta dicotomía entre racionalidad y afecto, ¿no? Pensarmos en esta dicotomía entre lo que es el individuo y las diferencias que caben en esta figura, ¿no? Una de individuo, del ser humano, ¿no? O hombre, ¿no? Entonces, creo que el concepto de pequeño entra en este proceso desuniversalizante, ¿no? Precisamos pensar esta complejidad, esta diversidad y entender que el todo, en verdad, es compuesto no de partes, ¿no? De pedaços, ¿no? De unidades menores, también, que dialogan y que construyen esta convivencia, ¿no? Creo que es una crisis que vivimos, ¿no? De referencias, ¿no? Que precisamos reconstruir, debater, questionar y, tal vez, traer otras alternativas, ¿no? ¿Aló? Sí. Yo también creo que hay, que tendemos a confundirnos mucho con la cantidad y nos embolatamos, nos perdemos. No necesariamente lo grande no es bueno ni tiene calidad, pero muchas veces desestimamos lo pequeño por no cubrir mucho en términos de cantidad. Porque yo creo que hay un consenso en que la calidad es algo que hace que miremos con muchísima atención. No nos importa si es grande o pequeño cuando hay calidad, cuando hay de verdad como un efecto, como una conversación que trasciende. Y eso puede suceder en cosas muy pequeñitas que afectan a muy pocas personas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una mujer de 52 años que decidió aprender a leer porque quería aprender a leer, porque quería leer el periódico. Eso es enorme. Era una persona. Y yo te aseguro que a la Alcaldía del Retiro no le va a importar, porque es una. Pero para nosotros era una cosa gigante que a través del periódico una persona a los 52 años quisiera aprender a leer. Entonces, yo creo que es eso lo que hemos venido diciendo todos. Hola. Yo vengo también de Museo Taller. Somos gemelos de museo. También somos gemelos porque es pequeño. Pero me llené de preguntas. La primera vez que fue una persona que nos iba a ayudar a financiar este museo, dijo, bueno, pero ¿y esto para dónde crece? No, no queremos que crezca. Pero él quería que creciera, porque si no, no valía la pena poner las lucas ahí, como dicen. Pero me pregunto, ¿todo lo pequeño crece? Hay un proceso, ¿no es cierto? Uno tiene que empezar a pensar como, ¿qué? ¿Lo jibarizo? ¿Lo detengo? ¿Queremos que crezca? ¿Cómo se vive la ambición dentro de lo pequeño? ¿Debe crecer? ¿Cómo lo contengo? Son miles de preguntas, pero me resonó en la pregunta de este financista, y bueno, ¿para dónde crece? Y después yo, no, yo no quiero que crezca, pero ¿cómo lo hacemos crecer esto pequeño? ¿Multiplicamos lo pequeño? ¿Aló, aló? Bueno, yo soy del Museo de la Ciencia del Juego de la Universidad Nacional en Bogotá, y de la Red Lilliput de Pequeños Museos Interactivos del Área Andina. Yo solamente voy a hacer un comentario que consiste en lo siguiente. Si uno toma una cuchara y saca del humus de la tierra, del suelo que pisamos, esa cuchara. Esa cuchara de tierra tiene más de un millón de microorganismos, y tiene más de mil especies a las cuales pertenecen esos microorganismos. Y eso que no se ve, y eso que despreciamos, porque el suelo está muy despreciado, no es como se habla de la contaminación del agua, la contaminación del aire, pero nunca se habla de la contaminación del suelo. Eso que es como invisible, que ignoramos muchas veces, ese es el sustrato de la enorme diversidad, biodiversidad que existe en la tierra, y de la diversidad cultural que existe en la tierra. Eso, lo micro, lo que no vemos. Pregúntense nada más, ¿ustedes creen que este tipo de reuniones son posibles sobre los pequeños museos? No, para nada. Los grandes y medianos museos son una minoría en el mundo. El 75%, 80% de museos son pequeños o muy pequeños. ¿Qué hace que un museo sea pequeño? La mentalidad de la gente que lo habita. Si la gente que habita ese museo es de mentalidad pequeña, ese museo será siempre pequeño, no importando sus dimensiones. Yo conozco museos gigantes manejados por gente con mentalidad terriblemente pequeña, nano mentalidades. Y conozco minúsculos museos manejados por gente de grandes sueños. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, primero, no sé si la metáfora que me enseñaron está bien, pero me dijeron que cuando se iba a investigar, entonces es como si en una olla se saca una cucharada del sancocho y ahí está, si usted prueba, no necesita probar toda la olla, usted puede ahí tener toda la información sobre una comunidad u otro tipo de tema a investigar. Entonces, la pregunta es para Chile. ¿Usted nos puede comentar muy rápidamente cuál fue su pregunta de investigación y cómo la hizo para llegar hasta ese texto? Porque creo que trabajó sobre dos museos que lo entendí. El uno es del barro, que debe ser pequeño, y otro no recuerdo. Muchas gracias. Sí. Bueno, el ejercicio acá fue vincularlo con el tema de la mesa. Digamos, efectivamente incurrí en bastantes generalizaciones. La muestra quizás estaba casi automáticamente dada por la pregunta de investigación que tenía que ver con las historias de construcción institucional. Es decir, cómo, igual quizás entrar en un ámbito un poco más técnico, pero es decir, cómo esa historia de construcción de los museos, de la institución museo, aterriza en Latinoamérica. Y ahí sí hice un análisis historiográfico de distintas experiencias. Y trabajé con dos estudios de caso a partir de etnografía. O sea, fui a los lugares, compartí con los equipos, digamos, y logré desarrollar un poco esta idea de los museos performativos. Respecto de la metáfora del sancocho, bueno, yo creo que ahí la metodología cualitativa tendría varias cosas que decir. De partida, no sabemos si es que los alimentos que quedaron arriba del sancocho son representativos de lo que se va sedimentando abajo. Entonces, yo la verdad que un muestreo distributivo de ese tipo, planteo mis suspicacias, no creo ciegamente en él. Ahora, sí pienso que, más que representar efectivamente los museos de América Latina, y por eso también les pedí esa consideración respecto a esta gran generalización que iba a hacer, era decir, en Latinoamérica hay una genealogía que es significativa, que tiene que ver con esa construcción desde el hacer. De todas maneras, no son todos, sin duda que no, pero me parece que a diferencia de lugares donde quizás las condiciones infraestructurales o institucionales para el desarrollo de los museos están garantizadas desde, digamos, presupuestos mucho más agultados, lo que yo quería explorar era justamente cómo se podía hacer mucho con muy poco, y por eso trabajé con esos casos. Hay muchísimos otros que podrían ser documentados, pero pienso, por ejemplo, aprovechando que está la Ignacia entre el público, en el Museo de la Solidaridad en Chile, ¿no? Que es un museo que tiene originalmente un proyecto, una vocación, que es el de constituir un museo para el pueblo de Salvador Allende, ¿verdad? El que hace un llamado a los artistas del mundo para que donen piezas para ese museo del pueblo, y luego la verdad es que la historia va llevando a que esa colección se desperdigue en distintos espacios, a que luego inicie toda una fase que llaman de la resistencia, en el cual después de la dictadura comienza a haber otro tipo de recoger piezas que tienen que ver con apoyo solidario, pero de resistencia al proyecto de Chile. Entonces, ese museo que quizás tuvo un decreto, un guión, una vocación original, se va transformando en la medida en que la historia y el contexto también es plástico y lo obliga a expandirse hacia otros territorios. Eso era lo que yo quería ilustrar. Estos son estudios de caso, en ese sentido no pretenden resumir en ningún caso la historia de los museos latinoamericanos, pero me parece que son ilustrativos. La gracia de un estudio de caso es ese. Quizás más que su capacidad de hablar por el todo, lo que ofrece son herramientas muy vividas para entender como muy en profundidad un caso que ilumina otros, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Así hay una consulta, pregunta, comentario más. Bueno, lo mío es un espacio relativamente pequeño, refiriéndome a ti que hablabas de los espacios, de los museos que no tienen espacios. Lo que nosotros no tenemos en sí es una colección, no tenemos elementos materiales que nos permitan decir, bueno, los invitamos a ver la exposición de. Nosotros intentamos ser un espacio vivencial de cultura boyacense y más allá de tener elementos típicos como piezas elaboradas en arcilla o elementos de gastronomía típica o representaciones en los niños de los bailes que se hacen tradicionalmente hacia los santos y además otros espacios que se hacen ahí folclóricos, pues no tenemos ese, ¿cómo decirlo?, ese elemento material que muchas veces convoca a la gente. Entonces, quisiera yo preguntarles, o si nos pueden orientar, ¿bajo qué pretexto, bajo qué parámetro podemos crear en la gente esa conciencia de que la pequeñez de un elemento elaborado en barro, no sé si han visto por allá mi padre regalando ranitas, esa pequeñez de ese elemento elaborado en barro en nuestra tierra también forma parte de esa inmensidad que tenemos como cultura, ¿bajo qué otras acciones podemos convocar, podemos conectar con la gente para que en nuestra Casa Museo, que tiene un salón, tres habitaciones y una cocina pequeña, un patio, se sientan en casa y sientan allí que tienen espacio para vivir la cultura boyacense? Gracias. No tengo una respuesta a esa pregunta. Tal vez porque cuando estamos pensando en lo minúsculo o en lo pequeño, las recetas no funcionan porque este principio de universalización que aplicamos en la lógica de lo grande deja de operar. Debería conocer mejor el espacio del que vos provenís para dar una respuesta responsable a ese pedido, pero por ahí después podemos conversarlo con un poco más de profundidad en el lado B de nuestra charla. Nicolás, yo creo que puedo hablar, ¿entendió hablar en portugués? Porque el paso del Frevo, en realidad, es un museo de experiencia. Entonces, el envío que hacemos al público es justamente para ocupar el espacio. Y la ocupación puede ser de diversas formas. La nuestra exposición no tiene en su acervo objetos. Es una exposición de contación de una historia. Nosotros contamos la historia del Frevo. Y creo que el educativo tiene un papel fundamental también. Pero es un museo que convida al público a vivenciar el Frevo. Ouviendo, viendo, viendo una programación, o ensayando un poco, encenando un poco, y muchas veces compartiendo con nosotros sus propias historias, sus propias vivencias. Muchas personas llegan al espacio y se emocionan porque tienen sus propias historias de carnaval, su propia relación familiar con el Frevo. Entonces, este compartimiento creo que es un aspecto que da fuerza a cualquier institución. Porque, si pensar en un museo gigantesco, un espacio como un parque que explora como este, solo hace sentido, cuando caminamos por él, al ver la interacción del público, de las crianças, vivenciando los espacos de experiencia, o educativo dialogando con ese público. Fiquei pensando, cuando sentí aquí, e até perguntei, Alejandra, ¿Elerir? 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 Tal vez sea uno de los aspectos más fortes del título de la mesa. ¿Elerir o pequeño? Es un acto de escolha, es una acción determinada. Y eso está presente en el día a día, en cualquier situación. Ontem estaba conversando con la delegación del Brasil y hablando que una de las cosas que más me impresionó, apesar de todo ser impresionante en un museo reimaginado, es la interacción con el educativo, los monitores. La forma como ellos abordan el público y ellos se prontifican a resolver cualquier tipo de cuestión que trae y que compartile. Eso es muy potente porque es el museo funcionando, es la mediación funcionando y sucediendo. Y yo salgo de aquí con tantas referencias de contenido para llevar para el Brasil, pero esa referencia de la relación con el monitor, con el educador, es la que me tocó principalmente, que me despertó y me hizo perceber como el momento, como el evento está funcionando efectivamente. Entonces, a veces, esa experiencia va a construir la importancia de cualquier tipo de objeto. Probablemente, si Nicolás presentase los pequeños individualmente para nosotros, nosotros no identificamos el valor que ellos tendrían si no estuvieran dentro de esta narrativa y dentro de esta interacción. Entonces, la experiencia es el camino, creo. Hay algo que yo quisiera añadir. Yo he trabajado en muchas instituciones pequeñas. y yo identifico algo que las vuelve exitosas, y es ensayar mucho. Muchas veces la planificación se vuelve una tara y te vuelves miedoso. Como, ay no, será que, entonces vamos a ser coherentes con... No. Hacer. Cuando uno es pequeño, no importa si uno... si no va nadie. O no importa si tú sientes que no tienes impacto con una cosa porque pasas a la otra, y pasas a la otra, y pasas a la otra, y a la otra hasta que empieces a darle. Yo pienso que, de lo que yo he visto, es la mejor manera de proceder en las cosas pequeñas. Porque ensayas. Que el concierto, que no hay que... Que entonces convoquemos por mensajes de texto. Yo qué sé. A nosotros no nos funciona el Facebook. ¿Cierto? Es... Hay que empezar, ¿no? Como, haga, haga. No funciona esto. Haga esto otro. Y lo otro. ¿Y qué importa? A nadie le importa. Es decir, no es que a nadie le importe, ¿no? Porque es esfuerzo. Es... Es... Pensamiento. Pero... Pero pienso que esa es la mejor manera. Y no... No preocuparse. No planear mucho. Que si somos coherentes. Que el plan estratégico, ¿no? Haga. Hasta que la gente ya, como que... Y uno va entrando. Como va entendiendo también el otro qué quiere. O a qué... A qué... A qué... A qué responde. Pienso que es como... Lo que más he visto que funciona. Aló. Bueno, voy a plantear. Yo soy de Pasto. Soy el coordinador de la Casa de la Ciencia y el Juego. Es un museo pequeño. De 400 metros cuadrados. Trabajamos dos personas. Tenemos 19 años de fusionamiento. Y hemos aprendido a sobrevivir. Porque los embates de los... Gobernadores, alcaldes, secretarios... A unos les gusta. A otros les disgusta. Pero nos hemos logrado mantener. Pero lamentablemente hoy sí tuve una tristeza enorme. Yo no sé si aquí hay alguien de... De Conciencias. Conciencias está... Hizo una presentación y nos invita a... Soñar con nuevos museos. Y entonces... Están promoviendo que se llene una ficha. Para acceder a recursos de regalías. Esos museos más o menos son 800 mil metros. Y más o menos inversiones entre mil o dos mil millones de pesos. Y entonces... El señor que hace la presentación... Nos invita. No sé si ustedes recuerdan. Al final colocó la... La foto del hijo. Para decir... Porque él quiere que... Cuando él esté grande... En Colombia haya muchos museos... Para fortalecer las vocaciones científicas. Y si no es... Científico... Que al menos... Aprenda... A escuchar... O entender... Los problemas de la sociedad... Y sea un buen ciudadano. Pero la tristeza está en que al final... Cuando ellos ponen... El mapa de Colombia... Nariño queda... En el suroccidente colombiano... Cerca de la frontera con... Con el Ecuador... Y como somos pequeños... Nos borraron. Entonces yo le reclamé y le dije... A mí me parece que ustedes no tienen memoria. Está bien que ustedes... Hagan... Una presentación de los nuevos museos. Pero nosotros... Hace 19 años... Nacimos... Por un aporte... De conciencias. Somos hijos... Naturales... De conciencias. Hoy... No nos tienen en cuenta... Porque de pronto... También estamos en contra de... Lo que dice usted... Me gusta... No hay que estar... Tanto... Haciendo tantas... Elucuraciones... Sino más bien... Ir en el camino... Y en el camino... Ir corrigiendo las cosas... Ellos quieren poner una serie de... 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 De requisitos... Que yo las llamo... Somos de estrato... Uno... O dos... Y nos quieren subir... A estrato cinco... Y nosotros no queremos... ¿Por qué? Porque... Somos dos personas y... Vamos a tener que hacer muchas otras cosas... Que no alcanzamos... Entonces... Fíjense... Eh... Yo quisiera... Es como proponer... Aquí... Una red... De pequeños museos... Que pudiéramos conectarnos... Que pudiéramos ayudarnos... Y que no permitiéramos... Que nadie nos vaya a atropellar... Porque somos... Pequeños... Yo estoy de acuerdo con el doctor Julián... Nosotros... Somos pequeños... En espacio... Pero no somos pequeños mentalmente... Nosotros hacemos... Muchísimas cosas... Y hoy ya no estamos pensando en... Ampliarnos... Estamos pensando en... Profundizar... Lo que estamos haciendo... De tal manera que entonces... Si los pequeños... Nos... Unimos... Podemos... Ser tan fuertes... Como... Goliat... Muchas gracias... Será la mayor red de museos... En línea reta... Do mundo, ¿no? Si a gente juntar todo mundo... Bien... Hemos avanzado bastante con las preguntas... En el lado B de la sesión... Estamos, creo... Un poco pasados de tiempo... Yo voy a introducir el lado B... Y vamos a hacer un corte... De... Aproximadamente... Veinte minutos... Aproximadamente no... De veinte minutos... Para luego desarrollar una dinámica... Teniendo en cuenta que no somos tantos... Que se parece más tal vez... A un taller... Voy a contarles... Vamos a intentar... Vamos a ver si salen... Dos ejercicios... Uno tiene que ver con... Estos papeles que están acá... Que mi compañera Analia Bernardi... Les va a repartir... Estos papelitos son aviones... Para armar... Si... En Ferro White... Somos un museo-taller... Y pensamos... Bueno... Que... Que práctica podíamos proponerle... Bueno... Estos avioncitos... Bajo la consigna... Cuán lejos llegan tus ideas... Los invita a armarlos... Pero para qué... En principio para dos cosas... En el avioncito amarillo... Vamos a tratar de identificar... Una de las fortalezas... De lo pequeño... Hemos hablado de unas cuantas... Tal vez se nos ocurran otras... En el papelito azul... Les pido... Que intenten pensar... Cuáles son las debilidades... De lo pequeño... Hasta ahí... Y después vemos cómo sigue... Por otro lado... Quisiera aprovechar... El break... Del café... Para que ustedes salgan a explorar... El Explora... Con una consigna... Intenten encontrar... Algún objeto... Que para ustedes sea relevante... Puede ser también... En sus propios... Bolsillos... O equipaje... Un objeto que... Entre en la palma... De sus manos... ¿Sí? Que puedan contener... En un puño... Esas son las dos consignas... El avión... El objeto que cabe en la mano... Y voy a intentar... Además... Que hagamos un experimento... Para no perdernos... Que tiene que ver con el celular... Que usé... Recién... Infructuosamente... Para la presentación... De Ferro White... Les voy a pedir... Que armemos un coro... De celulares... Les voy a pedir... Son las 4 y 28... Que pongamos todos... Nuestra alarma... Con el volumen al máximo... 20 minutos más tarde... Exactamente... 20 minutos más tarde... ¿Sí? Supongamos que es... Que le ponemos la alarma... 5 menos 10... Yo lo voy a hacer... Y espero que ustedes... También lo hagan... Y espero en algún momento... Escuchar... Todos los celulares de ustedes... Todos esos ringtones... Tan variados... Sonar a la vez... Ese suena bien... Entonces... 4 y 50... Están pautadas... Las alarmas... Y... Más o menos... A esa hora... Los esperamos... De vuelta... Aquí... ¿Sí? Muchas gracias... Aplausos... 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 Aplausos...